Aquí tenemos el carbonato de cobre, realmente un carbonato básico de cobre, filtrado y secado. Vamos a ver ahora cómo se comporta frente a los reactivos que tenemos en casa. Empezaremos viendo cómo se comporta frente a la sosa. Algo sucede efectivamente en cuanto a cambio de color, como si el carbonato de cobre se transformase en hidróxido de cobre. Veamos ahora frente al amoníaco. No, no, no. Sucede algo similar a lo que vimos antes. Veamos ahora cómo se comporta frente al vinagre. Veamos ahora frente al salfumán o ácido clorhídrico. Como no podía ser menos, el ácido clorhídrico ataca rápidamente al carbonato transformándolo en cloruro. Veamos ahora frente a un oxidante como la lejía y un reductor fuerte como la vitamina C. Como podía esperarse, no se disuelve, pero el cambio de color sugiere que se está transformando en un óxido cúprico de color negro. Desde luego, la oxidación a un estado superior al 2 en el cobre es prácticamente imposible. Finalmente, veremos lo que sucede cuando se trata con un reductor como la vitamina C. Bien, colocamos al lado unas gotas de agua y añadimos un poco de vitamina C. La reacción es evidente. y podría comprobarse cómo se reduce el cobre 2 a cobre 1 y existen evidencias de que está formándose un óxido o hidróxido de cobre 1.